y de alabanza. Para los hermanos en Australia y en Asia ya está terminando el día único. Ya ellos tuvieron su tiempo de alabar a Dios. Ya ellos nos hicieron de culto. Ahora es el tiempo de nosotros. Ahora este es el tiempo todo lo impido de ofrecerle alabanza. Cuando nosotros estemos terminando los hermanos en América se estarán levantando la vida alabanza. Pero este es nuestro tiempo de alabanza. Si no lo hacemos ahora, tú y yo nos ofreceremos alabanza. Ven a los ofrecer, pero nos quedaremos en nuestro tiempo de alabar a Dios. Así que este culto tiene que ser el mejor porque es que Dios ha designado para ti, para mí, para todos en este continente para amarte y glorificarle. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¡Bien! 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 dependientes somos de él en mis oraciones diarias yo le digo al Señor hazme cada día más dependiente más necesitada de mi Señor que esa sea la necesidad más grande y esta mañana le vamos a decir Señor aquí estamos porque necesitamos de ti porque necesitamos que nos toque que no haya una parte de nuestro cuerpo que no haya un rincón de nuestro corazón que no sea tocada por la presencia del Señor que toque todas las áreas de nuestra vida vamos a decir que entra hasta lo más profundo de mi vida esta mañana Señor y el Señor hazme de mi ser de mi corazón de todo lo que yo soy porque eres tú nuestra necesidad adoremos todos al Señor Padre de la prójima esta mañana estamos de la presencia te damos gracias Señor gracias por este maravilloso y el Señor hazme de mi ser que no haya un rincón de nuestro corazón gracias por poder adorar a mi gracias Señor y el Señor hazme de mi ser que no haya un rincón de nuestro corazón y el Señor hazme de mi ser ¡Suscríbete al canal!